¡Muy buenas a todos! Aquí el Boba B8 Games en un nuevo video de... ¡Yu-Gi-Oh! ¡Tag Force Especial! ¡Y bueno chicos! ¡Hoy es lunes! Y eso significa que toca receta nueva, ya que es lunes de receta nueva. Y el día de hoy chicos, como ya vieron en la imagen, en miniatura y en el título, les traigo un deck enfocado a los monstruos... Tanto monstruos como invocaciones especiales, polimerizaciones, de los monstruos Shaddle. El cual chicos, este deck fue enviado por BoomSky, así que nada, muchas gracias Boom por compartir tu deck conmigo. No estoy muy seguro de si es el único suscriptor que me ha enviado el deck Shaddle, pero de no ser así, en caso de que haya otro suscriptor que me pasó el deck Shaddle... Le pido una disculpa a ese segundo suscriptor por no haber hecho su deck. Más que nada, o sea, lo digo más que nada, porque este deck lo encontré, entre comillas, en la pestaña del grupo de Discord de Comparte tu receta. Y ahí estaba este deck que lo envió BoomSky. Pero me habían pasado otro por Facebook, pero no estoy muy seguro de si fue Boom, por lo cual tengo mis dudas. Así que Boom, muchas gracias compañero. Y el otro compañero, si es que hay un segundo compañero, o si era el mismo pero con diferente nombre, pues le pido una disculpa a esa segunda persona que me envió el deck Boom. El deck Boom, el deck Shaddle y no lo hice. Pero, en fin, ya está. Una vez dicho eso, ¡vamos allá! El deck, como podrán observar, está conformado por 45 cartas, lo cual me parece curioso. Pero ya me acostumbré, porque últimamente los decks que me mandan suelen tener más de 40 cartas. Parece ser que está terrible broken tener entre 41 y 45 cartas, no sé por qué. Lo empezaré a hacer, pero bueno. Y vendrán siendo nada más y nada menos que un Best King Barbaros. Un Matematician. ¿Matematician? No, perdón, dos Matematician. Es que se me hace raro porque están como muy juntas las cartas y no veo muy bien, pero bueno. Un Muffing Heart. Un Rico Light Swarm Hunter, la mascota de nuestro compañero Joy Wheeler. Tres, Shaddle Best. Tres, Shaddle Dragon. También es muy extraño porque todo está morado. Tres, Shaddle Falco. Ahí está el efecto, sus dos efectos. Tres, Shaddle Head of the Hawk. Tres, Shaddle Pound. Tres, Shaddle Squamata. Y pasamos a las cartas mágicas que vendría siendo un Azure of Darkness. Darkness. Un Guard Destruction. Tres, Curse of the Shadow Prison. Un Dark Hole. Un Shadow Fusion. Dos, el Shadow Fusion, perdón. Un Foolish Burial. Un Heavy Storm. Un Monster Reborn. Dos, Nefe Shadow Fusion. Que feo nombre, Nefe. Dos, Shadow Fusion. Un Super Polimerización. Pasamos a las cartas Lampa que vendrá siendo un Bottomless Trap Hole. Dos, Compulsory Evacuation Device. Dos, Dimensional Prison. Tres, Shaddle Core. Y por último, un Sinister Shaddle Games. Por cierto, chicos, lo tendría que haber dicho antes de empezar a decir cuántas, o sea, qué cartas conforman este deck. Pero para los que no sepan inglés, no se preocupen que los efectos los iré traduciendo conforme vayan ocurriendo los combates del día de hoy. Así que tranquilos. Un. Bueno, pasamos al deck extra que vendría siendo un Shadow Construct. Dos, el Shadow Krista. Grista, perdón. Dos, el Shadow Sequinada. Dos, el Shadow Wendigo. Terrible cute, se ve, ¿no? La imagen. Un, el Shadow Winda. Un, Agi of Justice Catastor. Un, Black Rose Dragon. Que yo creo que ya todo el mundo conoce los efectos de esas cartas. Un, Demon King Dragon Bilzi. Un, Flamble Urquizas. Un, Hyper Speed Droid. Dama. Dama. Un, Mist Womb. Y por último, un Samsara Dragon of Reveal. Y ese es el deck que vamos a utilizar el día de hoy. A ver qué tal nos va. A ver si podemos ganar dos de tres combates. Digo a ver. O sea, lo digo dudando. Normalmente creo que nunca digo eso. A ver si ganamos. Siempre digo, vamos allá. A ver qué tal nos va. En plan de a ver si hay suerte o mala suerte. Pero ahora sí digo, a ver si podemos ganar dos de tres combates. Porque dudo de mí. No del deck. Dudo de mí. Ya que este deck he de decir, he de admitir, he de avisar. Que no lo he probado tanto. Ya que me daba pereza leer los efectos terribles largos. Lo utilicé en tres combates y no recuerdo mal. Y dije, ¿sabes qué? No me voy a aprender los efectos de esos monstruos. No me voy a aprender cuál es cuál. Prefiero pasar. Y ir aprendiendo cómo funciona el deck conforme les muestro a ustedes el deck. Y también van aprendiendo los que no sepan cómo funcionan los addos. Así que, a ver qué tal nos va. Nos enfrentamos a Bright. Una oponente que, si no recuerdo mal, en el... En Dark Force anteriores. Se utilizaba un deck. Se enfocaba. A hacerte mucho daño constante. Con cartas mágicas y de trampa, me refiero. No a estarte atacando. Obviamente, estarte atacando, pues, está bastante bien. Pero no. ¡Roma dos cartas! Descarta... Un monstruo de oscuridad desde tu mano. O, si tú no tienes ningún monstruo en tu mano. O, bueno, si no tienes ninguno de oscuridad en tu mano. Envía todas tus cartas en tu mano al cementerio. Pero sí tengo. Pero, de momento, paso. Vale. A ver, esto es un polimerización. Ya está. Que, básicamente, si te invoca un monstruo de manera especial desde el extra deck. El cual no tiene extra deck. Puedes activar esta polimerización. Mandando a la Shusha, al cementerio, monstruos desde tu deck. Lo cual está bastante fuerte. Esta carta trampa dice. Envía un Shaddle. Una carta Shaddle desde tu deck a tu cementerio. Entonces, tú puedes cambiar cualquier número de... Shaddles. Monstruos en posición de defensa boca abajo. Que tú controles a posición de defensa boca arriba. Para activar los efectos. Básicamente, lo cual está bastante bien. Este está bastante genial. Cuando esta carta es invocada de manera normal. Tú puedes enviar un monstruo de nivel 4 o menor desde tu deck al cementerio. Entonces, cuando esta carta... Bueno, y otro efecto es. Cuando esta carta es destruida en combate. Y enviada al cementerio. Tú puedes robar una carta. Eso está genial. Porque vas a enviar un Shaddle al cementerio. Lo cual te permite activar su segundo efecto. El cual, por ejemplo. El efecto de este. Que recuerdo es conveniente enviarlo al cementerio. Es. Si esta carta es enviada al cementerio por el efecto de una carta. Tú puedes invocar de manera especial. Esta carta en posición de defensa. Boca abajo. Tú solo puedes utilizar. El efecto de un Shaddle falco. Por turno. Y solo una vez este turno. Lo cual está muy bien. Y su efecto de volteo es de que tú puedes seleccionar un Shaddle monster en tu cementerio. Excepto Shaddle falco. Invocarlo de manera especial en posición de defensa boca abajo. Ok. Así que vamos a colocar este de primeras. Este me lo reservo de momento. Vamos a colocar esto. Y... Podría activar la fusión. Pero de momento paso. Porque dudo que Bright me destruya el monstruo. Por lo que les digo de que... Se enfoca en hacerme mucho damage. Gracias a sus cartas mágicas y de trampa. De hecho, quizá me pueda hacer un OTK. Se curó. Se curó que weasa. Bright, compañera. Que tú no eras así. Vale. El Shaddle Fusion. Invocar de fusión un Shaddle Fusion monstruo. Que... Desde tu extra deck. Usando monstruos desde tu mano. O desde tu lado del campo. Como materiales de fusión. Tú solo puedes activar un Shadow Fusion por turno. Pero es que es una carta de juego rápido. Por eso. Porque a lo mejor a alguno le aparece de... Que wea. Si es un polimerición común y corriente. Que tiene estado especial. Es básicamente por eso. Vale. Ah. Vamos a invocar ahora a Matematician. Vamos a activar el efecto. Pero estoy pensando. Si mandar a la Shusha una carta. Que pueda revivir. Por si lo da un modo con su segundo efecto. O cualquier monstruo. Y revivirlo con el efecto del otro monstruo. Ah. Si esta carta está enviada al cementerio. Por el efecto de una carta. Tú puedes seleccionar una carta mágica o de trampa. En el campo. Destrúyela. Tú solo puedes activar un Shadow Dragon efecto por turno. Podría mandarse la Shusha. Y lo puedo revivir. Lo cual estaría bastante bien. De hecho quizá mandar el de 5 estrellas. No puedo el de 5 estrellas. Ok. Si esta carta es enviada al cementerio. Por el efecto de una carta. Tú puedes añadir un Shadow Monstruo. Un Monstruo Shadow. Desde tu deck a tu mano. Excepto Shadow Head Geo. Tú solo puedes activar un efecto de Shadow Head Geo. Por turno. Este también estaría interesante. Si esta carta es enviada al cementerio. Por el efecto de una carta. Tú puedes enviar un Shadow. Una carta Shadow. Desde tu deck al cementerio. Excepto Shadow Squamata. Tú solo puedes utilizar un efecto de Shadow Squamata. Por turno. De hecho quizá mandar este a la Shusha. Para ahorita revivirlo. Activar el efecto de Shadow Squamata. Y mandar otro a la Shusha. Y revivirlo. Sería bastante bien. Bueno. Quien dice revivirlo es tomarlo. Pero bueno. O también este. Si esta carta es enviada al cementerio. Por el efecto de una carta. Tú puedes robar una carta. Tú solo puedes utilizar este efecto. Una vez por turno. Guau. Es que hay muchísimas cartas. Para hacerte ahí las plays. Por eso es que digo. Que es muy extraño. Vale. Vamos a mandar esta a la Shusha. Y vamos a añadir un Shadow a nuestra mano. El cual. Va a ser este. Si, 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 si. Va a ser este. Si, si, si. Me parece muy bien. Si, 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 si. Vale. Ahora vamos a hacer la polimerización. De este. Que vendría siendo este Shadow. Ah, yo quería utilizar este. No, 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 no. Entonces es este, perdón. Porque es con uno de tierra. My bad. Casi la puedo. Lo siento, compañeros. Vale, activamos el efecto. Robamos una carta. Perfecto. Activamos Shadow Falco. O sea, su efecto. Y vamos a tomar este, obviamente. Porque es de cinco estrellas. Tú puedes robar dos cartas. Entonces, carta una carta. Con el efecto de... Volteo. Vale, creo que podemos ganar de aquí, eh. Incluso. Me atrevería a decir. Gracias al efecto de esta carta. Y luego hacer la polimerización esta rápida. Si, creo que ya ganamos. No estoy muy seguro. Ah, pero no sé cuál efecto no he usado. Vamos a mandar este. Porque creo que no lo he mandado al cementerio. Ah, pero no puede atacar. Bueno, pero puede hacer una polimerización rápida. Pero bueno. Vamos a atacar. O también podría haber hecho una cinco de siete estrellas. Pero es que no sé. Es que puedes hacer muchas plays. Tantas plays que mi cabeza explota muy fuertemente. Además, es feo. O sea, es divertido. Porque es un deck potente. Pero es feo porque... Joder, me hace explotar la cabeza fuertemente. Vale, ¿cuál es el efecto de esta carta? No puede ser destruido por efectos de carta. O sea, sí. Por efectos de carta de tu oponente. Cada jugador puede invocar de manera especial. Solo un monstruo. Una vez por turno. Mientras esta carta esté en posición de ataque. O sea, que esté boca arriba en el campo. Si esta carta está en pie del cementerio. Tú puedes seleccionar un shadow. Una carta mágica o de trampas shadow. En tu cementerio. Y añadirla a tu mano. Vamos a invocarlo. Por los loles. Para tener variedad. Porque ya tenemos uno de estos. Vale, sería este. Y... Este. Solo que ya no le saco provecho al otro monstruo. Lo cual es un poco mierda. Pero bueno. No sé. Es lo que digo. No sé utilizar muy bien este deck. Obviamente a lo mejor estoy haciendo plays malísimas. Pero aún así. Posiblemente salga bien. Y es lo que quiero demostrar. Que yo haciéndolo fatal. Puede salir bien. De hecho ya no invocó nada. Ni colocó nada. Así que esto es yisio. Vale. Este es de oscuridad. No es de tierra. Ok. Vamos a la battle face. Y ya está. Que rápido se fue la música. Y todo épica. Del robot de destino. Y otra vez regresa la música normal. Te quedas como de pobo. Oh. Esa música. Oh. Y también duró súper poco. Qué canción tan bonita. Me gustó. A la edad. Vale. Otro duelo con los mismos shittings. Eh. No. Porque creo que es contra la misma persona. No estoy muy seguro. Así que por eso le doy. Por si acaso que no. Vale. Siguiente combate compañeros. Llevamos una victoria. Nos falta una victoria más. A ver qué tal nos va. Normal duel. Single. Single. Duelos estándar. Random. Contra todas las generaciones. Y ahora nos toca contra nada más. Y nada menos que contra. Gen Ankokuigi. Este compañero no era tan jodido. Si recuerdo bien. Recuerdo que era relativamente sencillo. El que me daba problemas era su compañero. Pero él creo que era too easy. Ah. No estoy muy seguro. Pero bueno. Empezamos de primera. Es lo cual me hace muy feliz. Porque sí. A ver si podemos hacer una invocación del Shadow. De que no les permita hacer invocaciones especiales. De hecho. Oh. Ahora que lo pienso. Espero que tenga muchos exit. Para hacerle todo el counter. Porque el Shadow le hace counter a los. A los decks que se enfocan en invocaciones especiales. Desde el extra deck. Vale. Este me da un poquito igual. Tú puedes añadir una carta Shadow. Mágica o de trampa. Desde tu deck a tu mano. Si esta carta se me da el cementerio perfecto de una carta. Tú puedes añadir un Shadow Monster. Desde tu deck a tu mano. Oye. Este efecto está muy roto. Para empezar. ¿No? O sea. Lo van a voltear. Vas a robar una mágica. Como podría ser una polimerización. Y aparte vas a añadir otro Shadow. Está bastante potente. Bueno. Pero el problema es este. La verdad es que no me apetece. Que invoque algo más de manera especial. Pero bueno. Si es una sincro. Se la puedo regresar. Así que no hay tanto problema. Pero es que va a invocar un monstruo de 5 estrellas. Y va a ser una sincro de 8. Lo más probable. Vale. Vamos a activar el efecto de nuestro Shadow. Head. Oh. Vamos a añadir. La polimerización esta. La normalita. Me lo manda la Shusha. Invoca un monstruo de 1550 de ataque. No se activó el efecto de mi. ¿Por qué no se activó el segundo efecto de mi Shadow? Ah. Porque es por el efecto. Es por el efecto. Vale. Es por el efecto. Vale. Bien. Vamos a hacer la polimerización. Vamos a mandarnos los dos Shadow a la Veigar. Y este sí ya vendrá siendo por un efecto. Lo cual está bastante, bastante bien. Shoo. Shoo compañeros. Shoo. Shoo. Vale. Si esta carta se envía en el cementerio. Añade. A tu mano. No, perdón. ¿Dónde está? Tú puedes seleccionar un monstruo en el campo. Cambia su posición de batalla. Los efectos de volteo no se pueden negar. No se activan en esta ocasión o algo así. Tú solo puedes utilizar uno de estos efectos una vez por turno. Ok. Vamos a cambiarle la posición de batalla. Realmente a ninguno me conviene. Pero bueno. Vamos a cambiársela a esta por si invoco algo débil. Y con este vamos a robar un Shadow. Lo cual me parece bastante, bastante bien. Bastante correcto. Bastante estupendo. Bastante maravilloso. El cual. Flip. Es que es flip. Vamos a robar uno con buen ataque. Aunque no se active ese efecto de flip. Y este de 1900 me parece lo mejor. Aunque como digo no se active ese efecto de flip. Pero bueno. No pasa nada. No problemo. It's fine. Algo que no sé. Es si con Shadow Core. Si puedo activar Super Polimerización. O sea. Si puedo hacer una polimerización con Shadow Core. Que cuente como un Shadow. En teoría sí. Creo. Espérate. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Vale. Creo que me voy a comer daño o algo así. Vale. 2200. Ah. Pero aparte me lo regresa. Que weá. Bueno. Está bien. Supongo. Lo sacrifica. Perfecto. Tú sacrifica lo que quieras compañero. Porque te lo voy a regresar a la mano. Sin pensármelo dos veces. Porque aparte esta carta. Creo que gana bastante más ataques. Y esta carta gana quinto de ataque. Porque gana la battle ward en el campo. Que tú controles. Y no me apetece. Sinceramente. 1450 tal que. Sí. Vamos a activarlo. Quiero hacer damajes. Y además tengo dimensional prison para defenderlo. Así que aunque tenga poco daño. Lo quiero. Vale. Menos 1900. Menos 1450. Y termino my door. En face. ¿Ya ganamos? Este es el juego rápido. Así que. Ojito. Que creo que si ya ganamos. Si no tiene carta trampa. Porque vamos a hacer una polimerización rápida. Sí. Ya ganamos. Nice. Y se combate. Viene bien para el body. Porque aparte. Ustedes no saben. No lo saben chicos. Pero esto lo estoy grabando. Después de grabar el video de Yu-Gi-Oh! Duelings. Que van a ver al rato. El cual digamos que el video de Yu-Gi-Oh! Duelings. Al rato. Me fundió la cabeza. Ya verán por qué. Pero vengo como cansado mentalmente. Así que estas victorias fácil sencillas. Vienen de putty madre. Para mi bien mental. Para mi salud mental. Eh. Eh. Puedo enviar un shadow al cementerio. Pero no. Bueno. Esto viene bien. Destruir una mágica. O de trampa. Que contrae el adversario. Espero no destruir algo importante. Si esta carta es enviada al cementerio. Por el efecto de una carta. Tú puedes seleccionar un shadow. Mágica o de trampa. Una carta mágica o de trampa. Shadow. En tu cementerio. Excepto shadow core. Y añadirla a tu mano. Oye. Eso está genial. Pero es que creo que ya ganamos. Por eso no. No lo activo. Y ya está. GG. Hostia. No sabía que esa carta trampa también tenía un efecto. O sea. Que contaba como un sal. Adol. Por decirlo de algún modo. Que tiene un efecto como los shadow. De cuando esta carta es mandada al cementerio. Activa esto. Está bastante bien. ¡Wow! Es que hasta las trampas se activan weas. Este deck me gusta. Alegra. Me hace muy feliz. Es un poco raro de jugar. Pero le vas agarrando el truco. Ya con este quinto combate. O sea. Porque digo que juegas fuera de cámaras. Con este quinto combate. La terminaré de decir que ya más o menos. Entendí cómo funciona. Vale. Nos enfrentamos a Cyrus. Trusday. A ver. ¿Qué tal nos va contra este compañero? Creo que hemos perdido todos los piedras, papel o tijera. Pero al menos casi siempre empezamos de primeras. Lo cual me hace muy feliz. Ahora empezamos de segundas. Ok. No pasa nada. Tanto. Vale. A ver qué comienzo tenemos. Vale. Tenemos un comienzo bastante, 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 bastante. Bueno. Sinceramente. Me hace muy feliz. Y mi adversario parece que no tuvo un comienzo bastante bueno. Wow. What the fuck. Vale. Vamos a empezar invocando esta. Aunque también puede hacer una polimerización. Pero nada. Dudo que tenga algo fuerte. ¿Verdad? No va a tener nada fuerte. ¿Verdad? 1600. Bueno. Lo justo y necesario para no destruírselo. Está bien, supongo. ¡Eh! Se va a destruir por el efecto de una carta. Así que está bien. Creo. Porque no sé cuál es su efecto. ¡Eh! Cambiar su posición de ataque. ¿En serio? ¡Eh! Vale. Vamos a activar nuestra carta trampa. Shadow call. Lo invocamos en posición de defensa. ¡Cómo te quedas, compañero! ¡Ay, yo respiro! Bueno, pero se va la suya por el efecto de una carta. Bueno, pero no puedo robar esa misma carta. ¿Qué mierdas, no? 1800. ¿Y se va al cementerio? ¿Qué puedes...? Ah, de que puedes enviar un shadow al cementerio. Desde el deck al cementerio. Vale, entonces quizá aquí me conviene más hacer primero esta fusión. Para enviar al cementerio el que me permite robar un monstruo shadow si se va al cementerio. Aunque no sé si es el que manda al cementerio ahorita. ¿Tú puedes añadir un shadow monster desde tu deck a tu mano? Sí, efectivamente es el que acabo de mandar a la suya. Así que no puedo activarlo. Bueno, no pasa nada. No hay tanto problema. Eh... Espérate. ¿Este es cuál? ¿El que quiero mandar al cementerio? ¿O el que quiero agarrar? Porque si es el que quiero agarrar... Quiero este. El que quieres añadir a tu mano. Es neta. Bueno. ¿Tú puedes seleccionar una carta mágica o de trampa en el campo y destruirla? Bueno, pues tampoco está mal. Le voy a destruir su carta continua. No fue a propósito. Simplemente no vi cuál se había activado. Pero bueno. Está bien, supongo. Podría haber sido peor. Y procedamos a la bottle face, compañeros. Menos 1800. Menos 1900. Todavía no se le activa el robot del vecino, lo cual me hace muy feliz. Y podría haber activado esto, pero como todavía no me asegura de la partida, no quiero darle el robot del vecino. En face. Easy combate. Soy muy feliz con estos easy combates, sinceramente. Me siento muy contento. Vale, vamos a enfocar a este por los loles y ya está. Procedamos a la bottle face. Se lo destruiré con este. No, porque aguanta dos turnos. Ok. Ah, ¿por qué ya no me dio la opción de activar esto? Ahorita me había dado la opción, ¿verdad? Que wea. Vale, se viene a su robot del vecino, que es nada más y nada menos que. ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué? Uh. Uh. Pues voy a hacer una polimerización si es que puedo, eh. Para, para, para destruírselo. O sea, mantenerse la sucia y destruírselo. Pero es que me parece curioso. El hecho de que... No sé si va a tener un mirror force. Si tiene un mirror force ya está, GG. Ah, perfecto. Bueno, ni tan perfecto porque aún así no gano, pero bueno. Pero no sé por qué no me da la opción de activarlo. Y hace rato sí. O sea, no me sorprende que no me dé la opción de activarlo. Porque, hostia, a lo mejor no tengo los requisitos para la invocación de un monstruo de fusión. Pero me saca de onda de que me había dado la opción de activarlo. Eso es lo que, como que, pum, no me cabe en la cabeza. Vale, voy a hacer un asincro. Pero, ñe. Ñe, vamos allá. Ataque directo de 1900 y ya está, GG, sí. Ya está, GG, sí. O no. Ataque directo de 2200 y ya está, GG, sí. O no. What the fuck? Lo que sobrevive con esa carta, no. La quiero. Y ya está, ya. Ahora sí que sí, GG, sí. You win. Bueno, ya está, chicos. Ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy, el cual espero les haya gustado. Tres combates, tres victorias. Y eso que no sé utilizar el deck. Así que si ustedes lo practican un poquito, van a hacer unas plays con este deck que no es ni medio normal. Porque es que tú mueves el deck como quieres. Y este tipo de decks me encantan. Así que yo sí lo más probable es que lo jueguen más fuera de cámaras. Y posiblemente lo traiga en el capítulo de mañana de Yu-Gi-Oh! Tag Force Special. En el segundo evento de Saint Truth Day. Ya veré. Pero bueno, como digo, espero les haya gustado. Y nada, nos vemos mañana, chicos. Si lo prueban, dejen aquí abajo en los comentarios qué les pareció. Porque siempre viene bien saber qué opinan de tu deck. Así que yo creo que Bullsky lo agradecería. No sé. Y ya estaría. Nos vemos, chicos. Comenten. Compartan. Puntúen. Lo que quieran. ¡It's free!